Y Horacio Debonis, grande Horacio Han hecho cada producción, te acordás con el teléfono y todo, ¿no? Enorme Horacio, el viejo fútbol de primera El primer campo de juego, Horacio Debonis Señores, el comienzo de los primeros 45 minutos Ya están jugando, Almirante y Chacarita No hay nada más lindo que un partido de fútbol, va saliendo Rosso Rosso, Formica venía a buscar por afuera Se quedaba por aquí, Varela, va cerrando en el fondo El jugador Dátola, este es Dátola, la va sacando Dátola El envío le queda, corto Dátola, la bajaba Formica Controlaba la pelota, otra vez, en la salida El jugador Chávez, hay falta, señores, hay infracción Hay tiro libre, favorece a Chacarita Pero está solo para Colombino, lo tiene El primero Colombino, sí, 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 sí Gol, 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 gol 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 El almirante El almirante Lo hizo Colombino, debut en la red Al almirante, debut de Colombino Definió de esta manera, lo perdieron Al almirante, 1 a 0, señores Qué mal se escalonó en el fondo Chaca, eh Porque es una pelota larga De Ramiro Fernández Por afuera Colombini, quedó uno contra uno en defensa No sobró nadie Casi ni tuvo que controlar la pelota Y quedó mano a mano En la primer pelota larga que Almirante le pone A espalda de la defensa de Chaca Encontró un mano a mano Y sacó Petróleo Gana Almirante La primera profunda Festeja Russo Atención, señores Viene Mazuero para buscar La va a meter González Sí, González La dejaron pasar Buenísimo Gol Alazo de Chaca Sí, Torpedo Gritalo A los 42 Salió la preparada De zurda Ayos Por el empate Chacarita 1 A Almirante 1 Y no es la primera preparada Que exhibe Chacarita La segunda o la tercera ¿Y saben cómo lo gritaron? Con esa fiereza De los que sienten que laburaron Para que el fruto Terminara cayendo Lo gritó el banco Lo gritaron los suplentes Lo gritaron los titulares Lo gritaron todos Porque insisto Sienten que el laburo Garpó Que el laburo pagó Muy buena la de Chaca Que fue menos que Almirante Pero decíamos Está vivo Va González Pasa González Sigue González No lo pueden detener Ahí está Atención va Formica Centro para Parra Martínez Chávez Gol Chacarita a los 8 Sigue a los 8 La tuvo que empujar Nada más En 11 señores Chacarita da vuelta El partido La cancha del Almirante Gana Chaca 2 a 1 De lateral a lateral González es el que carga La pelota Descarga para Formica Ve al centro Hay un rebote No la puede controlar Martínez Y llega desde atrás Chávez Para empujar al gol Decíamos Chaca arrancó mejor Más despierto Más atento Más activo El segundo tiempo Y se pone en ventaja Lo perdía Lo da vuelta Con una jugada Que involucró Iba a ser un golazo Justo Rosso Lo tapó el negro Justo Iba a ser un golazo Me acuerdo El golazo que hizo Jugando para el Atlético Tucumán Hace muchos años atrás Chávez que no llega Viene a buscar la pelota A través Rosso Salud Le quedó a Chávez Goal 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 De Almirante Sí a dos A dos Hizo callar a todos El negro Estamos dos a dos Iban a sacar Ahí tenés Ahí tenés Todo viene de un jugarrón De Chávez Que los pasó a todos Pero no pudo Con Rosso Que lo tapó Pero después Tuvo continuidad La jugada Estaba habilitado Chávez Estaba habilitado Chávez Después del zurrazo De afuera del área Ya lo vamos a chequear Se viene Núñez El número 18 Es Godoy Sí Se viene Chaco Se viene Chávez Sí Negro Sí Chávez Chávez Goal 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 De Almirante a los 28 Otra vez lo dijo Otra vez lo dijo El negro Otra vez lo dijo Chávez Almirante 3 Chacarita 2 Y le iban a sacar La Vecchia Lo iban a sacar Miralo Tremenda Y otra vez Entre los centrales De Chacarita Se filtra un delantero De Almirante Como en el primer tiempo Que había sido Colombina esta vez Chávez Diagonal Hacia afuera Entre Rosso Entre Mazuero La pelota profunda Y Chávez Qué categoría tiene No se puede tocar Este tipo de jugadores Que la verdad Que no estaba Haciendo un gran partido Pero es 3 a 2 El partido Y está vale Bá Chávez Bá Chávez Qué te dije Mirá Negro A ver Lo liquido No Lo liquido No Lo liquido No Qué golazo Qué golazo No meta Negro querido Más o menos Sí Negro Goal 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 Con Almirante Qué gol que hiciste Negro Por favor Liquido El partido Chávez Lo liquido Afrenta Chacarita Sí Negro Sí Sí Negro Extraordinario Gol Almirante 4 Chacarita 2 Empezó a creerme La bequia Qué jugador De otra categoría No Mal pase De Fredes Y de este rechazo Los dos centrales De Chacarita Abiertos Y muy jugados Dejan que escape Chávez Y si escapa Chávez Mano a mano Con el arquero Habitualmente Termina así Más o menos Dice Más o menos Dice Cristian Chávez Que estuvo a punto De salir en el partido Esto lo tenemos que averiguar